El Banco Bicentenario del Pueblo celebra 11 años al servicio de la familia venezolana. Estos 11 años de historia han sido de transformación, mejoras y avances, hechos posibles gracias al compromiso, apoyo y constancia de los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan a diario. Son ellos el recurso invaluable que nos acerca y nos lleva a los hogares de esta hermosa patria. Elevemos el espíritu de solidaridad y compromiso que nos define como institución y sigamos adelante. Banco Bicentenario del Pueblo, más cerca de ti.